El siguiente material lo envió Emanuel Garcés a nuestro certamen, el título Poesía de la Desesperación. Una cruda verdad perjudica mi percepción del tiempo. El sendero que transito ya lo venía recorriendo, lo que antes me gustaba ahora ya ni lo siento. La influencia cortante que divide mi alma afecta todo lo referido a mi calma. Mientras poco a poco mi silencio es corrompido por la espontaneidad que invade mi pensamiento, ya un suspiro es tan solo un suspiro y la verdad cada vez más miento. Mi mente es un nubarrón comparado al sol, que antes admiraba la realidad que consume, acompañada por la cruel ironía que obliga a ceder bajo un sistema que atrofia, que transforma en igual todo lo que toca. Este río tiene corriente y arrastra lo que encuentra. Mientras tanto yo vivo en mi oscuridad, aislado en un poema gigante. La intolerancia cada vez más presente se mastica y me convierte en alguien que no deseo. Pero percibo mi mejor faceta y a través de lo racional mi mente se cultiva y por cada pensamiento ocurrente, el orgullo pertinente me incita a hacer esto más llevadero. Los vientos no me empujan, las aguas no me mojan, el sol no me calienta, la nieve no me enfría, la sombra de mi mente, la sombra que hace turbia el agua más clara, se avecina detrás de mí con deseos de atraparme. Con simulación me comporto con naturalidad, con mi lado oscuro volcándose en el piso. Acostarse nunca fue más extraño, abrazado a mi subconsciente. Busco salidas en los sectores menos probables, pero cada vez con menos energías. La búsqueda llega a su fin sin éxito. Busqué respuestas en mis sombras y lo que encontré no me gustaba. optar por un destino innecesario no era una opción, pero no permitiría bajar los brazos. El río se está ensanchando, mi sombra tiene los brazos cada vez más largos. Empiezo a dejarme ceder como el aire. La fuerza para escapar no sé cómo usarla. Si aplicarla para golpear al sistema social o resignarme y llorar al compás de mi escapada. La luna no se ve en el horizonte, escondida tras un manto negro. Ya ni siquiera la luna optó por quedarse. Jamás fue posible matar por un lugar en el anonimato. Si alguien murió, no tenía experiencia muriendo. Yo tengo experiencia muriendo. He muerto más veces que los años que he vivido. Mi miedo al futuro me descoloca de mi lugar y me arroja a un espacio ya sin vida, hogar. El poema provocará debilidad, angustia, pena, lástima, odio, sensibilidad. Sensaciones que ya puedo asumir pero que me resisto. A abrazar aquello que para mí tampoco significa. Me gustaría ser una brisa, sin sombra que lo aceche. Moviéndose en su propio mundo sin una sensación vacía que lo esté siguiendo. No le veo el final a este camino enorme. Lo que me queda por caminar me aflige y me obliga a abandonar. Por simple capricho y por temor a cansarme. Hay tiempo, ¿para qué voy a apurarme? Si de todos modos el viento me empuja hasta allí y no sé qué hay en el horizonte. Me aterra lo que imagino, no lo que veo.